Yo estaba para tu chaparrita Chau, febrero, cutu, cubae Da llovindo, bico, xintana Da lloco, llo, xiyu Tucu, xa, cu, xiqui, xa, cu Chau, xa, ni, a, tu, yo, diciembre Da llovindo, bico, xintana Da lloco, llo, xiyu Da llo, xiqui, xinu Da llo, xiqui, xinu Da llo, xiqui, xinu Xa, tu, bu, cu, yi, a, tiñe Da llo, xiqui, xinu Da llo, xiqui, xinu Yandikoku, xiu Da llo, xiqui, xinu Da llo, xiqui, xinu Iso banda tuyo Da llo, xiqui, xinu 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 Chau 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 Chau